accidente, lo habíamos anticipado, un vehículo que colisiona con un equino, pero Rodolfo nos va a contar detalles. Rodolfo, te escuchamos, adelante. Gracias. Muy buenos días, efectivamente se produjo aquí en la zona de Sentinela, en la norma posterior, precisamente, esta colisión de un vehículo Honda CR con un caballo que estaba suelto justamente por aquí. Hay que señalar que el conductor de este vehículo fue derivado del Hospital Municipal Ramón Santa Marina, que en principio presentaba algún corte, pero, bueno, no serían lesiones de gravedad. Lo que sí es impactante es cómo ha quedado justamente el vehículo con, bueno, el caballo que directamente quedó sobre el techo, partió del techo, realmente impresiona ver cómo ha quedado este vehículo que está aquí en la zona de Sentinela, aproximadamente a unos 1.500 metros del acceso, en lo que es una loma, concretamente es un vehículo CRP, que tiene colocada la patente GIX-908. Por aquí estuvieron bomberos, no fue necesaria su actuación, porque el conductor del vehículo salió por sus propios medios, la puerta no ha sido afectada, como ustedes verán, pero sí, como decíamos, todo lo que es la parte del techo y la parte delantera por este caballo. Fue embestido un caballo suelto aquí en la ruta, es lo primero que tenemos, y hay que señalar justamente que estuvieron bomberos, también hay en este momento personal policial que está trabajando en el lugar, Claudio. Rodolfo, para ubicarnos más en el lugar, hablás de 1.500 metros del acceso del Sentinela. Si tomamos Tandil como referencia, ¿1.500 metros antes o después? ¿Antes o después de los toboganes? En dirección a Cantera Montecristo, digamos, en pleno tobogán, precisamente. Pleno tobogán, o sea que evidentemente, no sé si la visibilidad pudo haber sido algo que haya complicado la situación en ese lugar. No hay niebla, por lo menos ahora, y esto no hace tanto que ocurrió. Exactamente, no hay niebla en este momento. Bueno, aquí evidentemente la gran complicación ha sido la presencia de caballos sueltos, algo que evidentemente está prohibido, que es un riesgo. Nos comentaban algunas personas que circulan a diario por aquí, es bastante frecuente justamente la presencia de animales sueltos aquí en este sector del ex-semipermanente. El cuerpo del animal quedó al costado de la ruta, ¿qué panorama hay al respecto? Está en este momento sobre la cinta asfáltica, sobre el circuito semipermanente, en un sector que, bueno, hay que mencionar también que hay alguna iluminación específica, porque estamos prácticamente en la zona superior de esta loma. Correcto. Entonces, un solo conductor en el Honda CR, un solo conductor que en principio no tendría heridas graves. En principio no, por lo menos esto es lo que se está indicando por aquí, las personas que estuvieron trabajando en lo que es justamente, bueno, por un lado el traslado hacia el Hospital Ramón Santa Marina, también estuvieron bomberos que no fue necesaria su actuación, y están en estos momentos personal de la seccional policial primera de Tandil y también del comando. Rodolfo, ¿cuál es el estado de la ruta allí en el circuito semipermanente en cuanto a la transitabilidad? Está interrumpida porque ha quedado tanto la camioneta como el caballo sobre la cinta asfáltica. ¿Se observan otros animales en la zona o no? Este lamentablemente pobre fue el único que estaba por ahí, y bueno, con estas consecuencias. En este momento no hay más animales aquí por la ruta, lo que sí nos comentaban algunas personas que estuvieron por aquí en el lugar y que inclusive estuvieron colaborando, auxiliando al conductor, bueno, eran varios los animales en ese momento. Rodolfo, si no queda nada más por agregarte, agradecemos y te liberamos. Muchas gracias, sí para mencionar que realmente hace mucho frío en este momento aquí en este sector. Gracias, Rodolfo, a tenerlo en cuenta para los que van saliendo, para los que tienen que salir. Rodolfo nos informaba de la zona del acceso al Sentinela, si tomamos como referencia a Tandil, 1.500 metros de la zona.